Gracias, señor Presidente. Buenas noches. Bueno, vamos a pedir que se muestre una placa de población urbana rural de nuestro país. Como se puede ver en la placa, a medida de los años la población rural ha decrecido considerablemente y pasamos de un 19% en 1963 a un 4% hoy en la actualidad. Para un país que se dice ser ganadero, esto la verdad que es muchísimo, pero sin lugar a duda tiene un porqué. Claramente el sistema político a nivel nacional viene errando hace muchos años. Se ha dejado que empresas extranjeras corran a los productores a plata. Y si bien en cada campaña política escuchamos los discursos hablando de esto y sobre todo cuando los candidatos de turno vienen al interior. Luego queda en un discurso que después nadie se acuerda. Los números hablan por sí solos. Y todo lo contrario, esto se está cada vez grabando mucho más. En los últimos días, por parte de una empresa extranjera, Morte en Plata, pidió para poder hacerse de 32.000 hectáreas de campo en nuestro país. No olvidemos que también en los últimos años una empresa brasilera se ha hecho del 50% de los frigoríficos de nuestro país. Que esto no solo va a regular el mercado del país a la hora de los precios locales, sino que también va a regular los precios internacionales. Y esto nos perjudica a todos, se tenga o no se tenga algún animal. Teniendo en cuenta que ellos pretenden negociar directamente con los productores y eliminar a los consignatarios, esto aún se agrava mucho más. Y bueno, hay una explicación muy sencilla para eso y lo vamos a desarrollar en la comisión de ganadería que integramos. El pedido, bueno, es utópico. Pero bueno, que nadie diga que de esta bancada o del Partido Colorado en el departamento no se habla sobre esto o no nos preocupamos sobre el tema. Pedimos que las autoridades realicen políticas públicas para frenar este suceso que claramente perjudica a nuestro departamento y bueno, también a todo el país. Pido que mis palabras pasen al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Comisión de Ganadería de ambas cámaras, Comisión de Ganadería de esta Junta, bueno, a Presidencia y al Ejecutivo Departamental también. Este, por otro lado, en los últimos días vecinos se han acercado y nos hicieron saber sobre la dificultad que se tiene a la hora de utilizar la nueva rampa, ahí estamos viendo el video, este, bueno, la que se ha instalado a los laterales de los tarraplenes de la parte sur del Puente Nuevo, y bueno, son dos, ahí estamos, hicimos un video de la parte de la que se hizo primero. Este, bueno, como pueden ver, se hace casi imposible el andar por esa rampa, bueno, pedimos el mantenimiento y bueno, la verdad que no le hallamos ningún significado el tener eso nuevo y que no tenga el mantenimiento adecuado. Este, bueno, pido que mis palabras pasen al Ejecutivo Departamental y a la Comisión de Obra también. Por último, este, bueno, reconocer y felicitar a la nadadora duraznense, Rebeca González, que el sábado 18 de noviembre en el campeonato pre-infantil en Maldonado se destacó con el logro del primer puesto en las categorías de espalda, crawl, mariposa y combinado. Este, bueno, vaya el saludo para Rebeca y su familia y bueno, seguir alentando a la Intendencia que siga apoyando al deporte y sobre todo si es el deporte infantil mucho más y bueno, sabemos que por parte de la Intendencia se proporcionó un vehículo para llevarla y traerla así que, este, esperemos que siga así el apoyo por parte de la Intendencia de Urán. Muchas gracias, señor Presidente.